Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Saludos a todos ustedes en este día lunes 21 de febrero del 2022 con mucha alegría les compartimos el evangelio para el día de hoy de San Marcos capítulo 9 versículos del 14 al 29 y nos dice el evangelio en este día lo siguiente en aquel tiempo cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña al llegar a donde estaban los demás discípulos vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos al ver a Jesús la gente se sorprendió y corrió a saludarlo él les preguntó de qué discuten uno le contestó maestro te he traído a mi hijo tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo echa espumarajos rechina los dientes y se queda tieso he pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces él les contestó gente de poca fe hasta cuándo estaré con ustedes hasta cuándo los tendré que soportar tráiganmelo se lo llevaron el espíritu en cuanto vio a Jesús se retorció al niño cayó por tierra y revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que pasa esto él le contestó de pequeño y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él si algo puedes ten compasión de nosotros y ayudarnos Jesús replicó si puedo todo es posible al que tiene fe entonces el padre del muchacho gritó tengo fe pero dudo ayúdame Jesús al ver que acudía gente increpó al espíritu inmundo diciendo espíritu mudo y sordo yo te lo mando vete y no vuelvas a entrar en él gritando y sacudiéndolo violentamente salió el niño se quedó como un cadáver de modo que la multitud decía que estaba muerto pero Jesús lo levantó coquiéndolo de la mano y el niño se puso en pie al entrar en casa a sus discípulos le preguntaron a solas por qué no pudimos echarlo nosotros él le respondió esta especie sólo puede salir con oración palabra del señor gloria a ti señor jesús vemos que este hombre que presenta a este niño a jesús confía en jesús que le puede curar a este niño que está endemoniado jesús le pregunta al hombre sabe usted que puedo el hombre que él responde puedo pero tengo duda entonces jesús ahora en este joven en este niño que ya tenía varios tiempo con este espíritu inmundo que le hacía bastante daño la invitación del evangelio el día de hoy queridos hermanos es a que confiemos plenamente en el señor que tengamos fue que es el señor el que saca de nosotros de nuestra vida todo aquello malo que nos hace mal todo espíritu del mal que nos hace apartar de todo lo bueno queridos hermanos siempre vivamos en fe no dudemos del señor no dudemos de la obra del señor no dudemos del gran poder que tiene dios para ayudarnos para salvarnos el señor les bendiga les acompañe y les libre de todo mal de todo peligro de toda enfermedad en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén buen día para todos